Hola, buenas noches a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre empezaremos mirando lo que está haciendo Bitcoin. Como veis lo tenemos por encima de los 40.000, ha estado durante el día por debajo de esa zona, por debajo de los 40.000, pero bueno, más o menos, aunque la jornada de ayer fue muy mala, la jornada de hoy no se puede calificar de mala porque hemos tenido las bolsas bajando muchísimo y Bitcoin por lo menos está aguantando esa zona de los 40.000. No creo que vaya a caer mucho más, creo que la caída de estos días, pues ya sabéis por qué ha sido motivada, las bolsas han caído mucho por el tema geopolítico de nuevo que golpea otra vez el miedo de los inversores. Pero no creo que tardemos en salir de esta situación porque tenemos todo el fin de semana por delante, seguramente las aguas volverán a su cauce y cuando eso ocurra, pues los precios volverán a donde estaban porque lo que estaban haciendo era recuperarse tanto Bitcoin como las bolsas y volverán a hacerlo en cuanto el mercado les dé la opción de nuevo. La jornada de hoy, como comentaba, se salva bastante bien para Bitcoin, no como la de ayer, que la de ayer fue muy mala, sí, bajó muchísimo, pero hoy pues con las bolsas también bajando tanto como bajaban ayer o más, pues hemos visto Bitcoin que aguantaba bastante bien los 40.000. En esa zona pues se ve que hay demanda fuerte, los institucionales parece que siguen comprando por estos niveles y aunque se retrase un poco el escape por encima de esa zona que comentábamos de los 45.000 más o menos, 44.800, aunque se retrase un poco el escape, pues seguramente tampoco creo que tarde demasiado. Iremos hacia esos niveles de 43.000, 44.000 no tardando mucho. Bien, la semana que viene seguramente empezará un poquito movida porque claro, cuando has caído tanto el viernes, pues es lo mismo que la semana pasada, el viernes cayó mucho y el lunes empezamos un poquito titubeantes la semana y la recuperación llegó el martes, ¿no? Pues yo creo que esta semana será algo similar, a menos que pase algo muy positivo durante el fin de semana, el lunes empezará con un poco de miedo todavía arrastrado desde hoy, pero seguramente el resto de la semana, pues volverá a intentar recuperar y esperemos que de una vez por todas se vayan disipando todas las incógnitas que hay a nivel geopolítico y los precios vayan comportándose mejor, ¿no? Bien, vamos a hacer el repaso en TradingView, como sabéis. Aquí tenemos el gráfico, vamos a ir a un gráfico horario para que veamos qué es lo que ha pasado un poco más dentro de esa vela. Como veis, hemos marcado esta línea de tendencia bajista a la mañana cuando estábamos con esta vela bajista, después ha rebotado un poco pero no ha llegado a ser suficiente como para cerrar por encima de esta línea. Ha habido una vela muy negativa a las 4 de la tarde, coincidiendo con algún dato de Estados Unidos y después vemos cómo ha ido recuperando un poquito y toda la sesión de la tarde que ha sido negativa en Estados Unidos, pues Bitcoin ha aguantado bastante bien. Está por encima de esa línea, pero tampoco ha roto ninguna resistencia importante y hasta que no sobrepase este nivel en el gráfico horario, son los 40.869, no iniciará una recuperación hacia los 43.000, 44.000. En cuanto pase ese nivel, pues seguramente irá hacia esos niveles. Y la ruptura, como decimos, de la zona de resistencia, que es esta de aquí, que son los 44.600, 44.800, se retrasa un poco evidentemente y tendrá también un nivel importante de resistencia en el 41.973. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo la semana que viene. El fin de semana creo que se estabilizará un poco el precio e incluso rebotará, sobre todo el domingo posiblemente. Y luego ya de cara al lunes veremos si somos capaces de recuperar los 43.900 o tarda un poquito más durante la semana. Bien, vamos con la Saltcoin, que se han ido un poco para atrás también, a pesar de que a la mañana no estaban tan mal. 1inch, por ejemplo, vuelve a caer a la zona de soporte, al mínimo anterior. Aave, cae un 3% también y no rompe todavía la línea bajista. Bueno, no la había roto en ningún momento, así que hasta que no la rompa no se puede esperar subidas. Cardano sí que la ha roto y de momento aguanta más o menos bien la subida que tuvo ayer. Más o menos bien para cómo está el día, quiero decir. Alice, corrigiendo un poco tras las subidas de los últimos días, ha perdido de nuevo la línea bajista, con lo cual todavía no se ha puesto alcista porque además tendría que pasar la zona de los 2.186. Atom, bajando un 2,08%. Ha tocado resistencia tanto ayer como hoy y en esa resistencia retrocede porque el mercado no tiene la fuerza suficiente como para romper. Avax, un 2,87% abajo, que baja a buscar apoyo en la zona de los 21.000 más o menos. Lleva una buena tendencia y de momento parece que se mantiene fuerte. Band también se mantiene bastante fuerte, está en niveles de resistencia. Desde ahí debería intentar superar los 1.218, 1.258 para seguir avanzando. No se le ve mal. De todas las que estamos analizando, es de las que los últimos días está comportando mejor. BNB mantiene un ligero avance. Está por encima de la línea de tendencia. Ya sabéis que tiene un Launchpad muy próximo. Creo que terminaba el día 21. Vamos a mirarlo para asegurarnos. Teníamos aquí anunciado el Launchpad. Bueno, ya está en proceso de cálculo de las BNB que tienes, pero el día del Launchpad era... Vamos a ver si lo vemos. El periodo de suscripción es el día 21 de febrero, efectivamente. De las 6 UTC a las 9 UTC. 6 AM UTC hasta las 9 AM UTC. Vale, pues ya sabéis. Tenéis ahí ese Launchpad para el que quiera participar. ¿Qué más? Cake. 0,26% de retroceso. Bueno, se acerca mucho a los 1985. Podría incluso romperlo si la bolsa... Eh, si la bolsa, iba a decir. Si el mercado se comporta bien. La bolsa también, evidentemente, debería comportarse bien. Si no, el mercado no iría muy bien. CHR no rompe la línea bajista de momento. Como veis, las tres últimas velas se han frenado en esa línea. En el momento que salte para arriba, llegará una buena subida hacia la zona de 1.400. CHILIT, por debajo de la línea de tendencia bajista, intentará romperla también en esa zona de 513 para ir hacia 540. COMPOWN, de momento, no rompe la línea de tendencia bajista. DAS, buen comportamiento, subiendo en un día un poco negativo, como estamos viendo. Tras una subida muy fuerte del día 16, ayer tuvo un poquito de descanso y hoy parece que quiere continuar un poco esa subida. DIA, perdón, Digibike, subiendo un 1,85% no es mucho, no le saca de ninguna situación. DIA cayendo un 7,49%, tuvo una subida espectacular ayer. Hoy ha llegado a estar incluso también por encima de los máximos de ayer, pero al final, pues ya veis que retrocede. Se paga un poco el exceso que ha habido estos días. DOT, repitiendo. No termina tampoco de arrancar, pero está muy cerquita de la línea bajista y en cualquier momento podría romperla. ELRON, bajando un 0,76%, a la mañana la teníamos subiendo y está haciendo amagos de subir, pero no lo consigue de momento. Vamos a ver si los próximos días el mercado está un poquito mejor y finalmente conseguir hacia los 4740, que es el siguiente nivel que tiene que romper. ETH, cayendo un 2,19%, se mete de nuevo por debajo del soporte. No termina de ponerse medianamente bien, no termina de ponerse medianamente bien ETH, lo intenta, pero no puede. FED, también intentando ir a por la línea de tendencia bajista, aguanta en positivo con el día un poquito mal. Bueno, GALA bajando un 2%, de momento parece que va a seguir corrigiendo un poco más. ICP un 0,6% abajo. Bueno, de momento se mantiene ahí por encima de la línea de tendencia y aunque hoy no ha subido porque el día no es propicio, sigue teniendo buen aspecto como para subir si el mercado acompaña. ICX, de momento por debajo también de la línea de tendencia bajista y hasta que no la supere, pues no veremos subidas interesantes. IOTA bajando un 0,59%, no termina de arrancar. Tuvo su muy buen comportamiento antes del staking de Simmer y la otra moneda que está dando, que ahora mismo no me sale el nombre, pero se ha ido para atrás con el mercado y no termina de volver a arrancar. CABA había tenido muy buen comportamiento ayer y antes de ayer. Hoy también parecía que en algunos momentos iba muy bien, pero se va un poco para atrás. Al final el miedo pues hace que la gente tome beneficios en las monedas que han subido como esta. KSM por debajo de la línea bajista, de momento no reacciona. KSM por debajo de la línea bajista, se está apoyando en ella, seguramente desde ahí iniciará sus movimientos alcistas. Litecoin 0,87% arriba, ha hecho una vela muy interesante durante el día, pero al final el cierre pues le deja donde estaba, sin avanzar, sin envolver las velas anteriores, no hay nada que hacer. Luna intentando ir hacia la resistencia de los 13.730, de momento está un poquito lejos, pero se mantiene bastante bien, aguanta bastante bien el tipo. Mana retrocede algo y parece que puede ir hacia la zona de 6.500, Matic también cae un 1,76% y de momento pues no va muy bien. Nier repitiendo prácticamente, a la mañana iba subiendo o rompiendo la línea bajista, pero ahora mismo está por debajo, así que no se puede considerar que la haya roto. Neo muy bien, un 11% de subida, es de las pocas que tiene una buena subida y de las que estaban muy muy castigadas y hemos visto recientemente como ha empezado a mostrarse más fuerte. Y esa fortaleza se está empezando a reflejar en los precios. Kutun subiendo otra vez un 5,43%, muy bien, rebota en el soporte de los 1.703 y la subida que lleva desde que se apoyó en la línea de tendencia es muy buena ya, es una buena subida. Rift parece que quiere empezar a moverse, estos últimos días está intentando salir de ahí, pero todavía no lo consigue. Y hasta que no veamos a DOT y a KSM subiendo pues será difícil. Rose sigue cayendo, 5% abajo, por debajo de la línea de tendencia, no ha sido capaz de superarla y se va para atrás. Rune de momento se apoya en la línea de tendencia bajista que tiene superada, eso puede ser buena señal. Sun bajando, perdió el soporte de los 9.800 y continúa su descenso que posiblemente le lleve hacia la zona de 8.300, 8.400. Bueno, ese LP que bajaba a la mañana bastante ahora ya no baja tanto, parece que se quiere estabilizar por esa zona. La subida había sido muy fuerte y es normal que tenga algún pequeño retroceso. Sol 1,46% de descenso también por debajo de la línea de tendencia bajista. Por cierto, que se me había olvidado deciros al principio, antes de continuar con el análisis, que mañana por la mañana a primera hora publicaré un vídeo de Sorair donde ya se ha sorteado el que ha ganado uno de los cromos, por cierto. Así que atentos porque uno de los que puso el comentario con el cromo que quería y su usuario ya tiene premio. TetaFuel, 3,79% abajo. De momento no inicia ese rally que creemos que puede iniciar en cualquier momento, en cuanto el mercado esté un poquito mejor. Teta, de momento tampoco, se mantiene por debajo de la línea bajista. Unfi, de momento hoy tiene un pequeño descenso, ha estado subiendo estos últimos días un poquito, pero no termina tampoco de arrancar con claridad. Y Uniswap tampoco, Uniswap, bueno, ni siquiera había estado prácticamente subiendo estos días. Ha tenido un ligero rebote, pero nada, no sale de los mínimos. VRA se acerca al soporte, esa zona es 6.143, ya sabéis está en KuCoin, tenéis ahí link para abriros cuenta en KuCoin, el que quiera operar. Waves subiendo, cuarto día seguido, lo comentamos el día que arrancó que tenía buena pinta y parece que se va un poco más hacia arriba todavía. SEM, un 0.78% abajo, mal día, mal día, de momento no sale tampoco de esa zona. Lo mismo que Stellar, que tenía buena pinta, pero no termina de cuajar tampoco ese intento de recuperación. Monero igual, no termina tampoco de arrancar con claridad. Ripple sí que está estos días bien, ayer comentábamos que tenía pinta de subir y está subiendo un poco. Zilica, un 1.75% arriba, posiblemente se acerque a la zona de los 121 a intentar romper. Y ZRX, un 3% abajo, pierde un poquito la zona de consolidación en la que estaba ayer más o menos. Y vamos a ver si cuando se dé la vuelta al mercado es capaz de volver a arrancar y superar estas resistencias que tiene por aquí en medio, que son la de 1.590 y la de 1.640, para llegar al primer objetivo importante, que son los 1.775. Y bien, una vez dicho esto, y como ya os he dicho, recordándoos que mañana tenemos un vídeo a primera hora, antes del análisis de Soler, en el que entregamos una carta de premio y hacemos un repasito de cómo está el equipo. Y nada, miramos el Bitcoin antes de terminar el vídeo. Como veis está a 40.055, por encima de 40.000. Creo que el fin de semana va a ir más o menos tranquilo y yo creo que incluso positivo. Y vamos a ver en los mercados cómo abren el lunes, si no hay más noticias negativas. Yo creo que hoy estábamos ya otra vez en lo peor prácticamente, ¿no? Otra vez descontando el peor ambiente posible y yo espero que durante el fin de semana ese peor ambiente posible pase a ser un ambiente negativo solamente y no el peor posible. Con lo cual ya es simplemente con eso ya las bolsas tendrían que recuperar y Bitcoin supongo que también. Así que eso es todo por ahora, espero que os haya gustado el análisis, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta mañana!